Me alegra verte más tranquila con el asunto de Andrés, después de la reunión tan desacertada que tuvimos el otro día. Dímelo, menciones, qué vergüenza con toda la familia, ¿no? No, hermana, para nada, no te sientas así. Ya sabes, mi mamá a veces es exagerada. Ella quiere ayudar, arreglar las cosas, pero termina no sé por qué empeorando todo. Oye, ¿cómo sigues con tu relación con Andrés? La verdad, acostumbrándome a que él trabaje en el bar de Rosario Montes, prácticamente no lo veo. En la mañana cuando salgo, está, pero luego él llega en la noche y yo ya estoy dormida. Me imagino lo que es para ti que ahora pase más tiempo con Rosario Montes que contigo. Ay, hermana, ríjate. No, 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 mira. La verdad, prefiero no pensar en nada para no amargarme. No. Tengo que estar más pendiente de mis tierras, de mi hacienda, de los criaderos, los he tenido muy abandonados. Esa es mi hermana Sarita. Me gusta oírte hablar así, claro. A veces es mejor dejar atrás el pasado y ya no pensar en esas cosas. Norma, ¿hasta dónde llegan los límites de nuestras haciendas? Yo tengo entendido que van hasta esa casa, porque todavía esos son terrenos que le pertenecen a Óscar y a Jimena. Precisamente eso me llama la atención. Esa casa no la había visto antes. Es que creo que está abandonada. Yo nunca he visto personas caminando por aquí. No, abandonada no está. Está saliendo humo de la casa. Ahí hay algo. ¿Vamos a averiguar? Sí, pero no voy a poder ahora, hermana, porque Juan me está esperando. ¿Te parece si venimos otro día? Bueno, vale. Chao, chao. 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 Chao.